Jajaja Ah pero cuando se lo hace... Ah pero cuando lo hago yo... Jejejejeje Agarre agarre el tanque que la tengo ahí Listo ya agarre una ya Y esto esta ganada la batalla Bueno pues hay que ir... Aca ¿Tiene griten ahí lo tenes? Sacame el Mohamed de los... Mohamed volviese competido Yo no le voy a sacar Saca el moro Saca el moro Saca el moro Hay dos sonidos El yo y el Javier y la dosa Mohamed No, la dos son Ya lo van a vos, a ver si no lo van a bajar Vamos para Si, me mataron al Black Pero ese Javier Está manejando el avión Ahí va la estufa Lo rotundo es porque Mejor es poder Lo podía matar y me mató Lo uso Está de igual Ya me mejor Espera rey No, que ninguno estere agua Me... Me pasa Si me pasa, siento cosas que vos Ya dale No hay nadie creo en ese pack, ¿no? Vamos a ver si hay una gente Señora Si Dani, va a tener señora ¿Qué? Va a tener señora No, no, no Jube No, pero esa señora Ah, no, bueno estaba Cuando encontré la historia Te perdiste ese capitulo De... por goaltendio domingo Te perdiste y como la descuartizo Y la tiro en la base de basura Hala Qué circo Te bajaron y cagas Basta Mientras De que de este Qué Ché, pegarle a los angiaderos que están en la colina Gatos Hay un... A ver la que hay un Blanco Baja, paraja, paraja Baja, paraja Estaba por sus 3 5 6 6 10 10 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 13 El que está en la metralladora Raja, raja el rider, falso ¿Puedo hablar de nuevo? No, el otro rider, falso Ahí se escondeó el vigilante que estoy esperando Para no sabemos cuál es el verdadero Mucho temor, pues A mí me habla bien, ¿sabes? Ay, Dios Cagó el Cutsider Arcillary ready for barrage ¿Quién? Ya, no voy a ver Yo no te ponga Tanto modo Tanto 10, pasa Corre, boludo, no me escucharía No, no te pongas 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 No, boludo Tú estás que no te pongas Acá es el pelo, tuve No, 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 no. ¡Suscríbete! No Que lo que conseguían era... ¿Quieres que la banca? Es la mierda, brud Pero es que me mata el único que me puede matar ¿La artillería o la avión? Por eso es prohibido que te mata el artillería Si, lo que no te mata Te hace más fuerte Vos también me destrellaste contra la artillería Contra tu señora Me voy a estudiar los huevos Como la cara y el objeto Me voy a estudiar los huevos ¡Jajaja! 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 Contra eso, ¿no? El calor es lo que busquen Contra la barra, de chile de mierda ¡Qué retonta! La masa morfa esta de piratas trans Jejeje ¿Qué crees el rato? Pócalo a tu boca y por serio Con una vez esta en tantas Que te bailes ¿Nos es tan de? Quiero decir que esto no es tan de Por qué es el rato ¿Primero o te relajar? Segundo, no es cierto No me relaja una mierda No me relaja una mierda Si te relaja No se me lo pongo, no se me lo pongo No se me lo pongo No, no se me lo pongo No se me lo pongo No se me lo pongo No, no se me lo pongo No se me lo pongo Pero papá Lo corté, lo corté Como diría Lo ha hecho que supuestamente genero piloto ¿Pues quién es así? 6,9,4 Ok Si les sirve Les sirve para la campana Tanqui, Tanqui Cocha Me he resultado En el momento va a terminar con un bobazo ¿Qué? ¿Lo viste? Ya Bueno, sabe que, moriste otra vez Dame Como lo quiera ¿Cómo? Mi hombre fue un marco. ¡Ja, ja! Capítulo de mi manera de ver. ¿Cómo te lo haría? Buenas. ¡Taca, taca! ¡Taca! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay, si! ¡No, no! ¡¿Qué aconsejera?! ¡Está listo! ¡Taca! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No te puedes! ¡No, no! ¡Tací, en verdad! ¡Cuál! ¡Cuál! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Aquí es el rollo mío! ¡Un server! ¡Mirá, marcha! ¡Mirá! ¿Para qué? ¿Acá hay pinas que no me acuerdo o no? Sí ¿Costar? No se pasa muy como... ...es un nadir... ...es un gorro asqueroso No hay... No, ya había en Israel y siempre... ...están puyertando a NIVI en poco... ...y está grabando todo... ...está caña está arrepentida en nada... Si querés puede pasar por la mesa de la última bandera NIVI... ...y te hará esto... ...y te hará esto... ¡Vamos! ¡Qué ravi! ¡Ah, toma! ¡Ele, tomamos mi etón! Vamos Esperemos que haya la niebla de guerra y vamos a la otra Ojo que adelante puedo empaxar Aqui Cornada El blue una ruta ¡Que está bien! Puedes Esta Punto Tres Tres Se der journey y el grudo está ahí guapapola me debe ser el pack ¿dónde está el saber? al fondo mira dónde está hay un marder ahí y un pack 40 hay un pollo hay un pollo hay un pollo bueno, bueno me voy a la pidenicia vamos a poner un pack 40 ahora voy a tirar un policía ¿dónde está el boludo? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¡es un pollo! 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 ¿Qué pasa el avión? Acá la izquierda tiene 30 años Ahí está tirando ¡Sol! 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 ¡Bien! ¡Sol! 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 ¿Tienes para tirar de ahí? Sí, pero... ¡Sol! Vale, hacia atrás Seguiro Tiento... Ah, no, a veces no es antes Bueno, eso es... Casi, pero... No, no me he visto... Ah, sí oído Claro Se están metiendo la ciudad ¡Sol! 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 ¿Dónde va el Tiger? ¡Ahí! ¡Nice chipe! ¡Te lo pegué! ¿Eres el Churchill? Espérate, que voy a usar su cadáver para asaltar la verja Maté, un Tiger ¡Dámela! 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 ¡Qué no es esta artigería! ¡Mira! 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 Me están ascolando el azúcar Tengo que matar ingleses ¡Mira! 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 De esta marca buena Este militivo archivo Chofcares deистa Están saliendo el azúcar ¡Claro! ¡Mira my panbaca! Esa est la caída Ah! O sea Y al T-Fire, boludo, si le tirás al T-SK, boludo, la hace mierda, boludo. ¡Soy un genio! Genio, viviente, wey. Mirá, mirá, vamos ahí. Mirá que no tiene nada. Está re vivo. Vamos a derrotar. ¿Está bien ahí? ¿Puede bien pasar? Tenemos un tren que va a derrotar un poco. Acá adelante. Tenemos una foto y se va a volar. Venga, nos pueden tirar la cosita, concha. Hay que tener cuidado, nos pueden tirar la bolita. La ropa del mar. Ah, mirá, pasó con las cascas. ¿Dónde está aquí? Joder, la arrojito, hasta la cajita así. Como si te vas a saltar a Poli. No consigo, no se va al fantástico. De ello he pasado. He saltado ahí. He saltado. Está ganado ahí, a ti de día. He estado directo a la última bandera. Mucho pato en 3, eso va. Volvamos. Seguí. No tiene oportunidades de pato en 3, David. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vino, 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 vino. Está ganado, salen ahí, salen ahí, salen ahí, salen ahí. Paco, operaron a 88, no se meten. No se meten. Sí. No se metió. Está asustillado. Está asustillado. Está asustillado delante de mí. ¿Qué pasó? Delante de mí. Este tanque está grabado. Tienen que meterse al tanque. Vamos a poner la arena. Es estantilludé suave. En la arena. está asustillado de azúcar. Sí. new y essentially a pas de 150. Hay más. ¡Más! ¿Pero qué hacías ahí, Ben? ¿Qué voy a hacer? ¡Caldarme todo lo que se venía! ¡Caldarme todo lo que se venía! ¡Señor! ¡Oh! ¡No! ¡Ay, Ben anda muy tenso! ¡A ver! ¡Usted me la papoteo! ¿Te puedes decirme? ¡Nada! ¡Nada, boludo! ¡Cuidado, boludo! ¡No vas a ver más que lo estábamos! ¡Nada, boludo! ¡No! ¡Y ahí nos vamos a usar! Aquí hay una escopeta, una de las calibras y otra ¿Estás subliminando todo? ¡Desde! 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 Bueno, si ya quieren eliminar la hacha, los puntos es bueno ¡Vale! ¡Ya! 109 este video ¿Por qué te quedo tan que atingue? O voy a decir que pase por acá No, no pase por aquí ¡Uy, rey! Hay uno en las carreras ¡Priamos, variamos! La pones acá, ¿no? ¡Ese llorió! ¡Priamos! 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 Yo lo llevo matando como siempre No alcanza ni siquiera de agarrar el avión que yo lo maté ¡Priamos! 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 ¡Si no era él, iba a ser yo! ¡Priamos! 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 ¿Ahí puedes sentar? ¡A ver! ¿Qué tal sentar? ¡Sí! ¡Priamos! 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 ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Priamos! ¡Oh oh! ¡Aaah! ¡Mi ove! ¡Ayaki! ¡Mi ove! ¡Tamquilos. ¡Tiger, Tiger! ¡Ya! ¡Ahhh! ¡Como bien, subí! ¡Ya, ya! ¡Venga, arreglo! ¡Ahhh! ¡Espira, espira! ¡Espira, espira! ¡Espira, espira! ¿Eh? ¿Estás en el avión? Sí. ¿Qué le gusta ahí en la carta? No, no, no. Porque tiene aimbot, aimbot de 25. ¡Pack! ¡Mai! Ahí se están ardiendo, que lo tuvo como poder. ¡Ahhh! ¡Arrajo el 88! ¡Claro, alterado! ¡No sé! ¡Mai, bueno, el 88 de TGABA está aquí! Eh, jotean el... ¡Qué chica! ¡Hanle found el TGA! ¡Vamos, que está prendido fuego! ¡Mate! ¡Mate! ¡TGA! ¡Está al lado mío, literalmente al lado mío, boludo! ¡E morió, se morió! ¡Empacto detectando! ¡No, no! ¡Se murió, sigue vivo! ¡El TGA sigue vivo! ¡Se murió! ¡O no! ¡No! ¡Lo estoy matando a los tripulantes! ¡Está, está prendido fuego! ¡Le estoy matando a los tripulantes! ¡Está preparada, que era guardundra! ¡Está, se los re-ready, preparada! ¡Dale, voy! ¡Están spawneando ahí, salen! ¡No, no, no, no! ¡Esta es el hubo apoyo! ¡Los trajes, levantan! ¡Los trajes, levantan! ¡Los trajes, levantan! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Te encanta, coño, te encanta ¿Has empeorado mucha ruacha? ¿Cómo? ¿La ves muy empeorada? Sí, es un manco de mierda si juega con millones de ruachas ¿Cómo crees que sea bueno? Si juega con los muñones, es un manco culeador La MG yo sí que la veo empeorada Muchísimo Sí, la MG se va a quedar Voy a pedir cuando lo deje con la 3D No, no me quitaron la cocina Bien, ese es el fútbol realista Lo tenés hasta en un volante con un avión Con locaína encima y te mata como 25 fútbol Pero... ¿Dónde se toma la fútbol? Aquí Oye ¿Qué haces, coño? ¿Qué haces? En la bandera ahí La buquea En la bandera ahí Coja del hílico y te va a caer 5 veces ¿Ya ha visto? Bueno el vacha, ¿eh? ¿Dos veces morí nomás? ¿Facilito? ¿Fue dos veces? Sí ¿Cómo, lo vacha, que eso fue así? No Sí Vuelvo en 5 minutos Ok ¿Te ibas a bañar? Sí A lavarme los huevos Justo termino la grabación escuchando cómo se va a lavar los huevos ¡Batí uno! ¡Batí uno! ¡Batí uno! ¡Los huevos!